Y está todo el mundo feliz! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bamba, dabba, dabba ayé ¡Sualезado con él! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3